Hay allanamientos, Santi, que estaban anunciando esta madrugada en el departamento de La Mamba. ¿Y qué está pasando? 16 allanamientos, confirmaba el subcomandante de la Policía Nacional a través de Radio Monumental hace instantes. Fiscales contra el crimen organizado de Asunción están en este momento en zonas urbanas y rurales de esa localidad y puntualmente, refería a Marciano, están detrás del líder de una organización que recluta una especie de red de sicariato en la zona, señor. Adelante, buen día. Sí, buenos días, Santiago. Efectivamente, sin especificar en las redes sociales de la Policía Nacional, los allanamientos se están efectuando según la información que manejamos todos en propiedades rurales en busca de personas que estarían vinculadas al sicariato y que estarían detrás del asesinato del intendente municipal según las primeras informaciones que estamos recabando aquí en Pedro Juan Caballero. Aparentemente aquí en el casco urbano no hay procedimiento porque ya estábamos recorriendo prácticamente desde temprana hora de la mañana desde que se socializó el operativo, pero, repito, la mayoría serían propiedades rurales donde generalmente se van a resguardar estas personas según la información, Santiago. Correcto. Es lo que hasta este momento entonces se tiene, según los procedimientos que se realizaron, Marciano, serían establecimientos hasta ahora rurales. Establecimientos rurales y no sabemos en qué municipio específico, Santiago. No tenemos información. Algunos dicen que es la mayoría en la zona de Capitán, Bado y Carapají y otros alegan también de que en la zona de Villavista Norte, pero como tenemos cinco municipios hasta el momento no especificados hasta el momento. Correcto. Marciano, estamos atentos. Así será, señor. Hasta luego. Hasta luego.